En las instalaciones del Palacio Municipal se llevó a cabo la firma de convenio de concertación para afiliaciones al programa Estancias Infantiles 2014 entre la Secretaría de Desarrollo Social de Oaxaca y Protección Civil del Estado. Durante su participación en dicho evento, el secretario técnico de Protección Civil, Rodolfo Brenna, comentó que los fenómenos naturales son uno de los factores que dañan las estancias infantiles, razón por la que aseveró el gobierno estatal priorizó el mantenimiento de las guarderías para evitar accidentes. Los medios masivos de comunicación hoy en día se inmordaza, afortunadamente, y las redes sociales nos han hecho voltear hacia la muy importante necesidad de implementar, perfeccionar y supervisar protocolos preventivos y correctivos en edificios y en espacios públicos con la finalidad de prevenir y evitar cualquier tipo de fatalidad, muy en particular aquellas que puedan poner en riesgo la vida humana. Ante esto, el secretario técnico recordó el incidente de la guardería infantil ABC en Hermosillo, Sonora. Trágico acontecimiento en donde por falta de prevención, 50 infantes perdieron la vida. Ciertamente existe una extensa normatividad que el Instituto Estatal de Protección Civil promueve y difunde para la seguridad de las estancias infantiles. Pero una normatividad similar ya existía antes de aquella tragedia de la guardería ABC. Lamentablemente ocurrió esa fatalidad que todos quisiéramos olvidar. Tememos que ocurra nuevamente ya que el hombre es el único ser vivo que tropieza dos veces con la misma piedra. Nos preguntamos, entonces, ¿qué ocurrió aquel triste día? Yo creo que faltó compromiso hacia los infantes. Por su parte, el delegado de la CEDESOL en Oaxaca, José Antonio Aguilar San Sebastián, comentó que con la firma del convenio se garantiza un lugar seguro para los hijos de las madres trabajadoras. De igual forma y como parte de las estrategias federales, Antonio Aguilar comentó que 236 estancias en la entidad oaxaqueña están afiliadas al programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.1 millones de mexicanos que hoy viven en condiciones de pobreza extrema y carencia de alimentación. Es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Estrategia que sin duda año a año y a año y medio de haber arrancado continuo arrojando resultados positivos en nuestro estado. Como podemos señalar, 236 estancias afiliadas al programa y en operación. Y quiero reafirmar además que de estas 236 estancias afiliadas, casi ya 50 están en este municipio. Con imágenes de Citlaly, Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.